Este es sin duda la época más hermosa del año, llena de paz, alegría y mucho amor. Por ello queremos que todos los pueblos disfruten en compañía de sus seres queridos. Celebremos la Navidad anhelando el amor, el perdón y la solidaridad en nuestros corazones, para que entre todos construyamos un mundo mejor, para vivir una vida en armonía. Cada Navidad los cristianos del mundo entero celebramos el nacimiento del Niño Jesús, nuestro Niño Dios, que trajo la Buena Nueva, una luz de esperanza que se enciende en estas fechas, trayendo consigo vida, paz y redención de todos. Seamos ejemplos ante el mundo de nuestra madurez y conciencia. Por eso digo que es tiempo de la esperanza, la esperanza que nace en el pesebre junto al Niño Jesús, la esperanza de tener el mundo que todos hemos soñado, un mundo lleno de alegría, paz, solidaridad, amor, unión y justicia. Hoy no quiero dejar de recordar a aquellos que viven una situación difícil, por razones personales, económicas o sociales, y están lejos de su hogar o seres queridos. Mi corazón y mis sentimientos están con ustedes. Por eso les pido a todos los presidentes, mandatarios, reyes y a las naciones que lleven el amor a cada rincón del mundo, que establezcan la paz, que lleven en sus corazones la armonía y el respeto que todos merecemos, para que entre todos construyamos un mundo mejor, y que el espíritu de la Navidad ilumine sus caminos. De parte de Curiosidades del Teatro Estudio, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo, lleno de luz, vida y alegría. Dios los bendiga y los ilumine por siempre. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!